Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Más vale que nos busquemos un hobby porque desde luego los próximos tres meses pueden ser, pero de auténtico infarto, ¿eh? Si los tres meses, a través de los medios de comunicación, los tres meses que nos quedan por delante, vamos a tener todas las sesiones estas del Procés en la Audiencia Nacional, un día y otro día y otro día y otro día, en las mismas caras, los mismos argumentos, más vale que nos busquemos alguna cosilla por ahí de distracción porque desde luego esto puede ser aburridísimo, puede ser tremendo. Tres meses como mínimo que va a durar el asunto este del Procés. Bueno, pues los medios de comunicación a veces tienen alguna utilidad. Evidentemente, claro que sí que la tienen. Y en este caso, pues desde Interalmería Televisión y otros medios de comunicación locales y provinciales, se han denunciado recientemente las condiciones de trabajo que hay en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica del Hospital Torrecárdenas. Gracias a una denuncia del sindicato CSIF, pues pudimos conocer en qué condiciones estaba aquello. Vimos las fotografías la semana pasada, bueno, pues ya están en obras, lo están reacondicionando. Otra cosa es que lo vayan a dejar mejor de lo que estaba, que esa es otra, porque hay poco espacio, no está bien distribuido. En fin, las cosas que se hacen, ya saben ustedes que muchas veces los proyectos que hace la Junta de Andalucía, y además a los hechos me remito, por ejemplo en el materno infantil, se hicieron cosas tan inexplicables como, por ejemplo, que una camilla no pudiese entrar en el ascensor porque no daba la medida al pasillo, y cosas de ese tipo. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros contertulios, hablaremos de varias cosas evidentemente, y de una que más de uno y una estaría esperando hoy, que es el nombramiento. El nombramiento por parte del Consejo de Gobierno, de los delegados territoriales, de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias, no se han producido, no se han producido los nombramientos. Si a última hora, a lo largo de la tertulia, se produjese alguna noticia, pero me extraña, porque lo que ha sido la rueda de prensa oficial, después de esta reunión de los consejeros de la Junta de Andalucía, del Consejo de Gobierno, pues ha habido una rueda de prensa oficial, y ahí no se ha dicho absolutamente nada de nombramientos de los delegados. Así que hoy no es, ya veremos en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta. Y como digo, saludamos a nuestros contertulios, Juan Fernández Cabeza, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Aquí estamos, como yo digo, casi mejor que en brazos, y aquí estamos de campaña en busca del voto de los sanitarios, que estamos en plena campaña. Es verdad, ¿cuándo es las elecciones? Pues el día 20, el día 20 tenemos ya las elecciones. Pero bueno, que eso no nos impide hacer nuestro trabajo diario y continuamente estar en brecha. Ahora especialmente, claro. Pero bueno, ahora esperamos recoger el fruto del trabajo de los cuatro años, trabajo bien hecho, de los responsables del sector y todos los que están trabajando en el sector. Muy buen equipo, por cierto. Pues esperamos recoger los frutos. Contento, yo estoy contento. Muy bien, perfecto. María José Montero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres técnico de laboratorio, técnico superior de laboratorio? ¿Trabajas en el Hospital Torre Cárdenas? En Urgencia Torre Cárdenas. Ah, en el servicio de... Sí, en el susodicho laboratorio problemático. ¿Dónde está la ducha, dónde están los cables por el suelo atravesados, etcétera? Pero muy buenos trabajadores que intentamos que salga todo lo mejor posible sufriendo muchísimo estrés a base de valeriana. Y bueno, yo como el compañero dice que está con el tema de la... Yo vengo a quejarme de que viene muy poco el resto de los cuatro años, mientras no hay elecciones, viene muy poco. Aquí estoy. Bueno, las campañas ya sabes cómo son. Sí. La campaña electoral es así. Se hace campaña precisamente para eso. Sí. Para visitar los sitios. Anda, vaya puya. No, no, no. Menos más que hemos ido poco durante estos cuatro años. Ha salido a manifestación y movilización por quincenas. O sea que, imagínate. Y en los medios de comunicación nuestra repercusión ha sido de incluso dos notas diarias. No todas de sanidad, lógicamente, pero que es decir, especialmente en sanidad hemos tenido... Han sido cuatro años muy movidos, muy movidos. No sé, los compañeros con cierta irregularidad, no todos los días, no todas las semanas, porque también tienen que trabajar, visitan al resto de compañeros por todos los centros de trabajo. Entonces, eso suele ser lo habitual, además. Pero además recibimos en las secciones sindicales todas las denuncias, estamos abiertos y todo lo que nos traslada. Nosotros somos la correa de transmisión o el eco de aquellos que no tienen voz o tienen menos voz. Yo, por lo menos, lo que he visto ha sido el resultado, acción-reacción. O sea, la acción fue la denuncia por parte de CECI de las condiciones que había en el laboratorio del Hospital Torre Cárdenas. Inmediatamente ya el hecho, a los hechos me remito, ya están de obra, están tratando de solucionar el problema. Que mucho me temo. Sí, vamos a ver cómo es la solución. Pero es cierto, no ha sido solamente, ha sido recientemente también, y me puedo ir en el tiempo, cronológicamente en el tiempo, ha sido la manera de descanso que tenían los médicos, hace poco también el modo en que se trasladaban los expedientes en carritos de la compra, incumpliendo la protección de datos. Hemos denunciado, bueno, el tema de la cierre de plantas continuamente, el tema del colapso de la urgencia en determinadas fechas puntuales, los picos de urgencias, hemos estado con el materno infantil, incluso denunciándolo en Sevilla, movilizándonos en Sevilla, donde Almería además tuvo un protagonismo especial. En fin, podría seguir porque ha sido un largo hacer y que hacer dentro del servicio andaluz. Me llamó mucho la atención lo del carrito de la compra, llevando todos los expedientes médicos. Eso también lo denunciamos nosotros. Sin embargo, me quedó siempre una duda, y todavía me queda la duda. ¿El carrito era comprado o fue un mangazo de algún hipermercado? No sé, más que que apareció allí, iba cargado de expedientes, donde además se quedaba allí en los pasillos al alcance de cualquiera que pudiera pasar, donde se incumplía gravemente la ley de protección de datos, o sea, eso también lo denunciamos. O sea, es que ha habido una serie, o sea, el Servicio Andaluz de Salud, la Junta de Andalucía, la verdad es que ha sido un poco caótico, no ha dado mucho trabajo, afortunadamente se puede decir, pero lamentablemente no ha dado mucho trabajo. Jorge Molina, buenas noches. Buenas noches. Hombre, lo digo, es que no estábamos riendo con el tema, pero es que lo digo porque se ven muchos carritos de la compra por ahí, de muchos centros comerciales, pues que lo lleve un chatarrero, que lo lleva tal, cual, digo, pues lo único que faltaba que también fuese un mangazo de un supermercado lo del carrito de Torrecárdenas. No hay que estallarse de nada. Sí, sí. Ahora, escuchando a Juan, voy a acabar pensando que los sindicatos trabajan. Hombre, hay... Uno más que otro. No te quepa ninguna duda. Yo no le riendo la ganancia a ningún sindicalista, que quiera hacer bien su trabajo. Yo hoy estoy, como ha empezado el juicio del proceso, esperando que se acabe la invasión al merme que hemos estado sufriendo. Yo recuerdo esa parodia de José Mota que decía que se había dado instrucciones para invadir Portugal, pero se iba a hacer al merme. Cada día, 10 centímetros, y poco a poco se iba invadiendo. Y eso es lo que ha pasado con Cataluña, y eso es lo que está pasando con las autonomías. Hay una invasión al merme, y estamos pagando las consecuencias de que aquellos 10 centímetros ya son muchos kilómetros. Sí, posible. Sí, posible que poquito a poco... Han ido ganando terreno, lógicamente, gobierno tras gobierno, haciéndose necesario, recibiendo más inversiones y más privilegios que el resto de autonomías, y han aumentado las diferencias entre autonomías, y ahora, bueno, pues se notan, y sobre todo en las épocas de crisis, se notan muchísimas las diferencias entre una autonomía y otra. El chantaje al que siempre han tenido a los gobiernos centrales, porque aquí estamos pagando impuestos para mantener a unos ladrones, que esas no se ven. Aparte son delincuentes, pero bueno, que aquí estamos el paganini del trabajador, que los mantiene, y se lo han permitido los distintos gobiernos. Bueno, pues ahora, de momento, son presuntos, hasta que no lo digan en ese gran centro de atención internacional, ojo, que hay más periodistas internacionales que nacionales. Son presuntos, pero se vio en directo que dieron un golpe de Estado. Sí, 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 pero hasta que no lo diga el juez, ¿qué quieres que te diga? Mira, ese es el escenario más famoso que tenemos ahora mismo para exportar al mundo, que es la audiencia nacional, por fuera y por dentro. Pero no hay que olvidar nunca que la información, la publicidad, generalmente es lícita. Lo que muchas veces no es lícito es la propaganda. Y la campaña de propaganda, los autonomistas la han ganado. Totalmente, desde el primer día. Y además, la pasividad por la que hemos dejado que nos estén invadiendo, ha hecho que nosotros no hayamos defendido determinadas posturas. Yo, como catalán, he ido, y ahora, supongo que la semana que viene, la próxima, tengo que estar allí, he ido viendo cómo poco a poco se iba enrareciendo el clima, se iba haciendo cada vez más insoportable. Y eso es muy lamentable. No es bueno para un país que, de alguna manera, las autonomías se hayan convertido en pequeños reinos de taifa. Y esta, la catalana, es la que es manifiesta en este momento, pero no diría menos que la gallega, donde, de alguna manera, a pesar de estar gobernada por el PP, ha ido profundizando y adentrándose en ese tipo de cosas. Y al final, es un poco lo que Juan dice, hemos creado enormes diferencias entre españoles. Y eso no es justo. Y eso no es bueno. Y además, tenemos muchos complejos. Pero parece mentira que estos personajes que estamos viendo ahí, que nos lleven de cabeza, es que hay que ver la calidad del personal, que son orates, son unos personajes estólidos a más no poder. ¿Por qué no decirlo? Los locos y tontos, en vez de la revuelta. Es muy difícil combatir eso, sobre todo cuando han conseguido, primero, ganar a través de las redes, que hoy en día, y los medios de comunicación, el mundo mediático, la revolución mediática, ellos la controlan muy bien, han conseguido ganarla. Pero hay una cuestión que es que han invertido la carga de la prueba. Y me explico. Ellos han conseguido que de algo tan aparentemente muy democrático como es el votar, hacerlo como propio, como si fueran ellos los únicos que se les niega la máxima. Entonces, ahora mismo, hay otra cuestión. Y hoy, esta mañana, lo poco que he tenido oportunidad de ver, de oír, dan la apariencia de que se les está juzgando por ser independentistas, cosa que no es así. Ya, ya, ya. Se les está juzgando por delincuentes, por haber... Tiempo, ahora, por delincuentes, por el mínimo... Se concentra todo en ser independentistas. Y llevan siendo, oiga, independentistas llevan siendo muchísimo tiempo, y nunca nadie les ha dicho nada, a lo mejor ahí está la clave, y sigue habiendo muchos independentistas queriendo ser independentistas, que eso cualquiera puede serlo, y no pasa nada. Pues tendría que pasar. Pero es que sí. No, 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 cuidado, los límites... Tendría que pasar. Es que no se cumple la ley. Yo puedo querer ser independentista, y además, lo que no puedo es saltarme las leyes. Si es que además la propia constitución permite la modificación para llegar a segregar la autonomía. Eso se podría dar perfectamente. Lo que pasa es que tienen que dar una serie de requisitos que estos se los quieren saltar. O sea, han subvertido la constitución española. En Cataluña estamos viviendo la dictadura blanca que ya predijo Tarradellas, cuando dijo que si ganaba Puyol íbamos a vivir una dictadura blanca. Y eso es lo que estamos viviendo. Tú hablabas de una serie de elementos y te olvidabas la escuela. Desde la escuela se está generando odios, además con la paradoja de hijos y nietos, de andaluces, de gallegos, de aragoneses, que son gente que fue de todas las partes de España, y desde la escuela les han sembrando un germen por el cual se creen que eso realmente tiene que ser así. Y es algo... Sí, pero los más cafeteros, como bien decía María José, son precisamente los que vienen de fuera. Los catalanes llegados de Andalucía, los catalanes de Extremadura... Los catalanes de Extremadura... El chico 3B. Y una profana en política, son más independentistas desde que están tapando toda la corrupción de Puyol, el 3% famoso, y desde entonces son todos muy independentistas. Más se hace independentista desde que tapan toda esa corrupción que tienen. Una corrupción transversal que va en todos los partidos, desde el PSUC hasta... Desde CIU a que pasa a PDK. En términos de sanidad, por ejemplo, el único que no ha aumentado su gasto sanitario el año pasado, la única autonomía, ha sido Cataluña. Es que cierran quirófanos, no pagan farmacia, pero sí se mantienen todos los gastos y toda la propaganda independentista. En Cataluña están creciendo los chicos 3B, que son los bribones, los burros y los bufones, como el señor Rufián. Es un chico 3B. Que no sale muy caro el Rufián al año. Hay gente que trabajamos por mil euros para mantenerlo. Bueno, cambiando de tema. Bueno, dicen que puede haber elecciones anticipadas, lo que pasa es que por otro lado también dicen oye, mire usted, esto ha sido una jugada también contra los independentistas catalanes para ver si los ponen en un brete, ¿no? Y aceleran un poquito la decisión de decir, nos vamos a quedar sin presupuestos, ¿qué preferimos? Mantener a Pedro Sánchez ahí, con el que la independencia de Cataluña es viable, porque únicamente con personajes así en el gobierno puede ser viable la independencia, de facto, con un Pedro Sánchez. Es difícil con un Pablo Casado. Más que Pedro Sánchez, yo diría un gobierno tan débil, que tiene 87, 84 diputados. Con un gobierno tan débil es muy fácil de este río revuelto llevarse beneficios. Y en este caso, bueno, pues los que quieren romper España, los independentistas y todos aquellos que están en esta maraña un tanto extraña, yo ni tan siquiera llamaría ideológica, porque eso no es ser de izquierda ni es ser de derecha, estos son profesionales del embrollo, más que de otra cuestión. Es fácil esa convivencia. Pero yo creo que respecto de la convocatoria anticipada de elecciones, yo no creo ya ni tan siquiera que dependa de los presupuestos de que se los aprueben o no. Yo creo que más bien va a depender muy bien de cuál sea la situación del presidente de gobierno o las posibilidades que se vislumbren a corto plazo en el plazo de la convocatoria, más que de cualquier otra cuestión. Porque el aprobar los presupuestos, lógicamente, sería un gran paso hacia adelante y le permitiría un recorrido, una trayectoria mayor, pero las dificultades de gobierno no estarían exentos, sobre todo con lo que se le viene encima, precisamente con lo que hemos iniciado la tertulia, que el tema del proceso, el tema está empezando. Si no se aprueben o no los presupuestos, que yo creo que es un órdago que le han lanzado para asustarlo un poco que vienen elecciones, pues ahí hay mucho recorrido que hacer. Pero que no te lo crees. No, no, yo no me lo creo. Tú no te lo crees. Además, lógicamente no te lo crees, dado el grado de credibilidad mostrado por el presidente del gobierno. Sí, bueno, sobre todo por eso. Que quería llegar al gobierno para enseguida convocar elecciones y mira... Es que yo siempre lo digo, se puede cambiar de opinión. Es factible, o sea, yo creo que todo a lo largo de nuestra vida, si ahora, antiguamente no había, pero hace 10 o 15 años a cualquiera de nosotros nos cogen una manifestación y ahora probablemente hayamos evolucionado, hayamos cambiado nuestro parecer o hayamos modificado nuestra opinión, pero lo que no se puede decir hoy una cosa y mañana la contraria y tantas veces continuada, o sea, como está haciendo el propio presidente del gobierno. Eso es lo que realmente desorienta mucho y lo que más me preocupa es el descrédito de la institución, que eso conlleva, no porque sea de un signo o de otro. Entre otras cosas también hay que ver la importancia y el alcance y la trascendencia que tienen algunas cosas. Una opinión tuya o mía de hace cuatro meses, que ahora la variemos, porque no hace mucho daño al resto de la sociedad, pero de un presidente del gobierno se espera que efectivamente se dice una cosa que se cumpla en los términos expresados. Sí, cierto, pero yo como foto general me refería a que, bueno, que si nosotros, cualquier persona, tenemos derecho a evolucionar y cambiar de parecer en función de qué o cuál nos puedan demostrar que estamos equivocados, también puede hacerlo un presidente del gobierno. Es menos aconsejable, ciertamente, y la trascendencia no es la misma, pero puede ser. Lo que no es normal, ni lógico, ni razonable, es que sea tan continuo tantas veces y en situaciones de tanto calado como las que se presenta, se ha presentado. ¿Tú crees que esto del adelanto electoral...? No, yo pienso que como puede prorrogar los presupuestos, yo creo que este hombre va a aguantar hasta... Bueno, para mí es como un maduro, te digo sinceramente, porque puede prorrogar los presupuestos, gobernar con los presupuestos del antiguo gobierno, el de Rajoy, y quedarse aquí hasta el 20. Hasta el 20, o como han hecho, que no están intentando hablar con los catalanes proponiendo una mesa, al estilo de lo que hace esta. A una mesa de unos partidos para hablar ellos, aparte del parlamento. Entonces me parece también que este hombre es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, que no crees que vaya de adelanto electoral electoral. No, sería muy raro en él. Jorge. Yo, la verdad es que no tengo ni idea. Le puedo esperar cualquier cosa. De un piscis político tan insignes como él, me puedo esperar cualquier cosa. ¿De qué es piscis de...? Ya lo hablamos el otro día. Un político pez. Ah, ya, ya. Yo pensaba que era por aquello de la astrología. De la astrología. El signo astrologico. Por aquello de que... Porque no tienen memoria. Porque no tienen memoria. Y además, en este caso, es doble piscis político. Porque por el diálogo de Besugos y por la capacidad que tiene de olvidarse todo aquello que ha dicho en muy poco tiempo. Ah. Pero de las elecciones nada. De las elecciones... Yo creo que va a intentar aguantar todo lo que pueda. Porque es su mejor situación. Ya. Salvo que Tezano se lo... Se lo enmiende, ¿no? Y le digo, oye, mira, este es el momento. Al contrario. ¿Tú crees que se fiará? Al contrario. Al contrario. Le he hecho un encuesto del CIS. Al contrario. Que no puede rechazar. El hombre culo. El caraculo. Tez. Ah, no. Posiblemente jamás me fiaría. Fuerte. Venimos fuerte hoy, ¿eh? Venimos fuerte hoy. Yo creo que no... Yo no me fiaría de él nunca. O sea, que... Ya, ya, ya. Qué barbaridad. Bueno. En fin. El caso es que... Yo tampoco me lo creo, ¿eh? Dicho sea de ese paso, ¿no? Yo tampoco me lo creo. No me creo lo que dice en absoluto. Pero es que en absoluto. O sea, es increíble que se haya llegado a tal nivel de falta de credibilidad de una persona de alta relevancia, de tanta responsabilidad como es un presidente del gobierno que diga una cosa y que diga, bueno, pues por uno oído me entra y por otro me sale. O sea, es que no le doy ninguna credibilidad. Llega un momento que dices, bueno, si es que después de lo visto, después de lo vivido, después de las experiencias, ¿qué más queda? Eso es lo grave. Y lo comentábamos el otro día. Y a mí lo de caer en el insulto, bueno, o elevar el tono político que se le ha llamado imbécil o se le han dicho no sé cuántas cosas, es que no hace falta. Es que este tipo de cuestiones se califica por sí solo. O sea, el descrédito que es lamentable porque a mí no me preocupa lo que es la opción de ser presidente del gobierno, la tiene y la ha acogido y le parecerá maravilloso y es magnífico, pero el desprestigio en el que se está, a mí me preocupa la institución. Porque el descrédito que ante la opinión pública se da de la institución, eso conlleva, y además es la parte que ya sí hay, sí me interesa, que es en los empleados públicos, que al final son las instituciones, una falta de credibilidad enorme en las que todos ya nos vemos abocados. Es como cuando dice, los sindicatos, lo que ha dicho José, los sindicatos ninguno pasa. Oye, mejor genéricamente habría que decir quién no pasa, ¿no? O quién se ha llevado esto o quién se ha llevado lo otro. Tendemos a generalizar con muchas veces cometiendo eso, y lo hacemos todo, ¿eh? Pero mira, Juan, hace poco veía a una persona que ha tenido diferentes cargos en la Junta y en otras instituciones, que proclamaba que había que tratar con respeto, con un poco más de respeto a las instituciones andaluzas, y no que no se les podía denominar chiringuitos. Claro, y esa persona en concreto estuvo en una de ellas en la que ha tenido que devolverse, que ha tenido que devolverse una subvención porque el dinero lo destinó a otras cosas. Quiere decir, el que ha convertido esa institución en un chiringuito fue él cuando la dirigía. Y eso no se lo dice nadie. Es decir, que realmente las instituciones son todas buenas o malas, en función de cómo se gestione, no, no, de qué... No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Las instituciones, yo creo que las instituciones, el sistema institucional que tenemos montado, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Yo creo que es de los mejores. No perfecto, el sistema perfecto probablemente no existe, igual que la democracia que tenemos. Yo creo que es de las mejores que hay ahora mismo en el mundo. Lo que pasa es que la perversión de determinadas puntas de lanza o determinadas partes de este sistema es lo que parece que se envenena todo. Por eso las instituciones, yo creo que no son malas, son malas las personas que pervierten esa institución. Por supuesto. Entonces, yo creo que... Eso pasa en la Iglesia Católica, eso pasa en la empresa, eso pasa en cualquier sitio. Pasan en el Servicio Andaluz de Salud, pasa... Si alguien lo gestiona bien, pasó en Alemania con Hitler, pasó... Si es que, claro, una sola persona, fíjate, es la que pudo olvidar. La que pudo olvidar. Y ocurre, si está ocurriendo. Exactamente, y esto ocurre. Es que Venezuela es mala per se. Es que Venezuela es un país maldito. Un país rico. Y muy rico el recurso. Nació maldito ese país, o la gente es tonta ahí, ¿qué le pasa? Son maravillosos los venezolanos. Un país rico, gente maravillosa. Y luego llega una cuadrilla de sinvergüenzas, desde Hugo Chávez hasta... Mangante, que está en el carácter. Un golpista, que con un golpe lo dejaron salir de la cárcel. Él dio un golpe de Estado en Venezuela, Chávez, y dejó salir de la cárcel. Y a raíz de eso ya se presentó con su buena carita. A las elecciones todo el mundo le votó. En fin, que son las personas las que hacen las instituciones, las que hacen las empresas, las que hacen las cosas. Las personas. Y evidentemente las personas. Si esta persona de la que estamos hablando, Pedro Sánchez, ha logrado lo que parecía imposible, cabrear hasta los suyos. Si es que ha encendido hasta el propio Partido Socialista. Con la inmensa mayoría de varones del Partido Socialista, enfrente. La verdad es que... Diciendo que qué es lo que pasa aquí y eso... Bueno, cuando han visto por ir a su silla, porque sus encuestas van por los suelos y se mueven mientras le están en el puesto, no se mueven. Y ahora que ven que la encuentran, los socialistas... Todos esos que atacarían, cuando llega la hora de dar un paso adelante, te quedas atrás. El propio Alfonso Guerra, que es un tío listísimo y que a veces... Que votó el estatuto catalán. Exactamente, que a veces no era. Y que estuvo despotricándote cuando llegó la hora de votar, votó. Paje se había ofrecido de relator unas horas antes de estar cabreado. O sea, es decir, que de alguna manera, el Partido Socialista no es el Partido Socialista que nosotros vivimos en nuestra juventud. Para nada. Eso es cierto. La verdad es que no es ni la sombra. Naturalmente. Eso es lamentable. Con todos sus defectos y sus problemáticas, los tiempos de Felipe González... La verdad es que... Problemática habrá habido y habrá en todos los... Y la corrupción en el Partido Socialista tela también. En fin. Bueno, vamos a dejar ese tema porque, ya digo, viene por delante mucho tiempo. Mucho proceso. Mucho proceso. Son tres meses. Sin más. Son mucho tiempo. Más después la sentencia. Igual que sé. La sentencia y el acuerdo o el desacuerdo de la sentencia. ¿Y en qué términos se va? El recorrido del juicio a mí me preocupa. ¿Sí? Sí. Yo tengo muy malas sensaciones con el tema. No lo sé. Sí, porque te vas a ver a poco la sentencia, seguramente. No, no, no. Precisamente no es por eso. Yo... Es que no creo que... Es que no jugamos la democracia. Es que no jugamos la democracia. Sí. Para mí sí. Yo lo veo muy importante. Para mí sí. Y es que me temo que en el proceso, en estos tres meses, a mitad de camino o en un determinado esquina del camino, vamos a empezar a banalizar con determinadas cuestiones, determinados planteamientos de que... Es que ya se están oyendo voces de que la condena es excesiva, es que los derechos de las personas, es que... No, pero estamos planteamientos... Esa pregunta, ese comentario, nadie se lo planteó con Tejero. Exactamente. Y eso es un golpe de Estado, exactamente. Mira, yo estaba anelichito. Eso es un golpe de Estado, ¿eh? Y nadie se lo planteó con Tejero, porque la banalización del mar que tú... Y el que no haya habido violencia no significa que no nos encamináramos a la violencia. Bueno, lo que se dice violencia... Si sacaron por una ventana a la señora que trabajaba en el juzgado, yo la voy a decir, mira, no voy a salir. Violencia es que no te atrevas a salir a la calle. Ya, ya, ya. Es que te miren... Otra forma de violencia. Es que te miren acusadamente. Todo eso es violencia. Ya, ya, pero... Violencia es que no seas capaz de... Violencia es que una televisión te persiga por una lidarera a ver quién ha votado a vos. Eso es violencia. Exactamente. Y eso es coacción. Y eso hay que erradicarlo, porque eso está lejos de un Estado de derecho. Violencia que corten carreteras y no se pueda mover nadie por las carreteras en Cataluña. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos un paréntesis para la publicidad. Y enseguida volvemos en la segunda fase de la tertulia, que por cierto, en la rueda de prensa oficial del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde estaba previsto que allí se expresaran los nombres de los delegados territoriales, no ha salido en la rueda de prensa oficial, pero sí después en una nota que ahora daremos cuenta con todo detalle después de la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!